Desde la ventana de la patria, Nuevo Laredo Para toda la gente bonita, todo el público latino Para toda la gente bonita, todo el público latino Para toda la gente bonita, todo el público latino Para toda la gente bonita, todo el público latino Para toda la gente bonita, todo el público latino Para toda la gente bonita, todo el público latino